... Señores, estaba observando la información internacional actualizada en estos momentos y les decíamos en el principio, por ejemplo, algunos temas clave que se están dando en nuestro continente, la salud de Hugo Chávez, que parece ser una situación muy compleja, tanto que, como les comentábamos, Nicolás Maduro prácticamente en las expresiones que tuvo en las últimas horas de la jornada de ayer, prácticamente está apelando a un milagro, ¿verdad? A las oraciones que por Hugo Chávez se están realizando en Venezuela y en el mundo. Se habla de un cáncer descontrolado. Por el otro lado, la situación de Hillary Clinton, que sufrió otra trombosis a la que ya había sufrido en el año 1998 y tiene, en estos momentos, está hospitalizada en estado de observación la situación delicadísima de Estados Unidos, ya que el plan de Obama no llega a concretarse y entonces el llamado abismo fiscal parece ser inexorable. Recuerden que hoy es el último día, hoy son las últimas horas y que si no hay una modificación, mañana todo lo que tiene que ver con el carácter impositivo en los Estados Unidos aumentará enormemente, castigando especialmente a la clase media norteamericana. La situación en Europa, que sigue siendo muy complicada, Angela Merkel declaró en las últimas horas que la economía europea en el año 2013 será más difícil. Cuando Angela Merkel dice esto, está hablando de los demás países europeos, ¿verdad? Porque Alemania tiene una expectativa de crecimiento de casi 4% para el próximo año. Y todo lo que ocurre en Oriente, todo lo que tiene que ver con la primavera árabe, con la situación terrible que se vive en Siria, es decir, vivimos en un mundo realmente conmovido. No sé si el profesor Gerardo Caetano va a decir que vivimos en un mundo mejor o peor, pero se lo vamos a consultar ya. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Qué tal? ¿Estamos en un mundo mejor o en un mundo peor, Gerardo? Hay que eludir esas preguntas. Ah, sí, son muy difíciles de responder. Exactamente. Y además, son preguntas que hoy pueden responderse de una manera y mañana pueden responderse de otra. Así que tal vez, antes de hacernos ese tipo de preguntas tan radicales, tal vez tengamos que mirar más conceptualmente y buscar algunas pistas. La primera pista que a mí me gustaría proponer como balance del año internacional, nosotros desde hace una década estamos viviendo un gran proceso histórico que ha sido denominado de muchas maneras, pero que creo que la más precisa tiene que ver con esta idea de rebalance del poder mundial. El poder mundial está cambiando. Y está cambiando en algunos aspectos de manera muy acelerada respecto a lo que era la ecuación de poder de los últimos 50, 60 años. Un hombre tan destacado a nivel internacional como Pascal Lamy, un hombre que fue secretario general de la Organización Mundial del Comercio, que hoy ocupa un rol muy importante en la Unión Europea, ha planteado las tendencias de ese rebalance del poder mundial asociados con un mapa, un mapa entre otros, pero es un mapa del poder mundial, que es el Producto Bruto Mundial. Y ha planteado esta perspectiva de cara al 2030. En el 2010, la Unión Europea, que es la gran perdedora de este proceso de rebalance del poder mundial, tenía el 35% del Producto Bruto Mundial. ¿35%? 35. ¿2000? Más, 2010. ¿2010, ayer? Ayer. Las tendencias son que en el 2030 tendrá un 25% del poder mundial. O sea, un 10 puntos menos. Estados Unidos más Canadá, tenían en el 2010 un 30% del Producto Bruto Mundial. En el 2030 bajarán, pero muy poco, 28%. ¿Sí? Siempre esto, en la perspectiva de tendencias, que ojo, las tendencias tienen un problema, que es que muchas veces no pueden registrar las inflexiones inesperadas. Claro, los cambios. Y vaya que las hemos tenido. Pero, son modelos complejos, que incluso incorporan esta variable de los cambios, pero la incorporan dentro de una perspectiva previsible. Y hemos visto que en nuestro contexto, lo imprevisible muchas veces ocurre. Gran ganador de este poder, de este rebalance de poder mundial, China. China, China en el 2010, significaba el 8% del Producto Bruto Mundial. En el 2030 alcanzará el 20% del Producto Bruto Mundial. ¡Opa! ¡Más del doble! Exactamente. Exactamente. El gran ganador. India, un gigante silencioso, que sin embargo, crece. En el 2010 era un 3% del Producto Bruto Mundial. En el 2030, un 5%. Crece, pero, crece allí. Y América Latina y el Caribe, en el 2010 era un 5% del Producto Bruto Mundial. Hacia el 2030, será un 5% del Producto Bruto Mundial. No se cambiará. No se cambiará. Es tancado en relación al Producto Bruto Mundial. Muy mala noticia, ¿no? Mala noticia, ¿por qué? Porque, aun cuando estamos en la perspectiva de que crecerá, crecerá en una perspectiva de no transformación de su peso en el poder mundial. Y esto es un dato importante, porque en un momento en donde el poder mundial está cambiando, y está cambiando con números dramáticos, América Latina, en muchos aspectos, no en todos, como vamos a ver, está en una situación marginal. Desde los centros de poder, por ejemplo, desde Estados Unidos, en donde América Latina no es un tema central de la agenda, suele decirse, la crisis no está en América Latina y el Caribe. Está en la Unión Europea, fundamentalmente, pero también está en Estados Unidos, pero sobre todo está en la Unión Europea. El gran factor de preocupación de la crisis internacional es qué va a pasar con Europa, el gran afectado de este rebalance de poder mundial. La miseria tampoco está en América Latina y el Caribe, está en África. El peligro de la guerra tampoco está en América Latina y el Caribe, está en el Medio Oriente. Y el gran dinamismo económico comercial tampoco está en América Latina y el Caribe, está en Asia Pacífico y fundamentalmente en China y en menor medida en la India. Entonces América Latina y el Caribe tiene una marginalidad importante en varios rubros. Por ejemplo, no está en la agenda mundial. Eso a veces es malo y a veces es bueno. Sí. A veces es bueno no estar en el foco. ¿Te acuerdas aquella respuesta que nos dio Erich Hoshbaum cuando yo le mencionaba las poquitas frases dedicadas a Uruguay en su historia del siglo XX? Y me mencionaba que había una frase muy expresiva que señalaba que Uruguay era la mayor democracia del mundo. Exacto. Creo que en la década de... De los 30. Ah, ahí está. En su libro sobre el siglo XX, su historia del siglo XX, él tiene una única mención a Uruguay. Sí. Y dice que en la década de los 30, época de crisis de la democracia a nivel mundial, la democracia más consistente del mundo era Uruguay. Ahí está. No era lo que hablaba, porque su hermana, como recuerda, vivía en Uruguay. Sí. Vivía en Uruguay. Estaba casada con un diplomático británico y vivía en Uruguay. Creo que se casó incluso aquí en Uruguay. Se casó. Se casó en Uruguay. A pesar de que Hoshbaum fue el último país de América Latina a conocer. Claro. Cuando vino hace unos años para que la Universidad de la República le diera el doctorado honoris causa. Ahí está. Y recuerdas que Hoshbaum nos decía que era muy bueno no tener que mencionar a Uruguay nada más que en esa línea. Claro. Por lo que tú decías de Ciel, ¿no? Que a veces es muy bueno estar en el centro de la tormenta y ser mencionado. Y muchas veces es muy bueno estar fuera de la tormenta. Estar fuera y no estar en la agenda. Claro. Uruguay no está en la agenda, por ejemplo, en términos de producto. Un 5% es una posición marginal. No está en la agenda en los flujos de inversiones. Si bien América Latina y el Caribe en los últimos 10 años ha sido una zona de captación de inversiones, su peso todavía es muy marginal. Muy marginal. No está en la relación del comercio mundial. El flujo comercial que desarrolla América Latina y el Caribe es bajo, es muy bajo. No está, y esto sí que es un dato preocupante, en el mapa de la propiedad intelectual, en el mapa del desarrollo científico-tecnológico. Y esto es un dato malo. ¿Por qué? Bueno, porque el gran desarrollo de la ciencia y la tecnología está en los Estados Unidos, está en la Unión Europea y de manera creciente y cada vez más visible está en Asia-Pacífico. Pero América Latina y el Caribe tienen relevancias estratégicas en varios planos que comienzan a ubicarla en el centro de la tensión del poder mundial. Y esa es la paradoja. Por ejemplo, es el gran centro de producción de alimentos. El gran centro de producción de alimentos y el más eficiente. En un mundo en donde la crisis alimentaria, con estos precios increíbles de las commodities, está allí, es una de las dimensiones. Está en el centro de la posesión de agua dulce. Agua dulce, que ya en este siglo será un recurso absolutamente estratégico y escaso. Tiene las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Sudamérica, por ejemplo, tiene tres grandes cuencas cuya magnitud de riqueza es gigantesca. Sí. Agua dulce. Tiene, ya es, América Latina y el Caribe, el principal centro, la principal reserva energética del mundo. En petróleo, en gas, pero también energías renovables. Tiene metales absolutamente estratégicos, en algunos de los cuales tiene una presencia vigorosísima. Por ejemplo, tiene más del 50% del cobre. El cobre paga arancel cero en cualquier país del mundo. Es el metal, es uno de los metales estratégicos de la era informática. Tiene la mayor capacidad de biodiversidad del mundo, aun cuando es la zona del planeta, o una de las zonas del planeta, más expuesta al cambio climático. Entonces, el balance del poder mundial, con cambios importantes, y América Latina con marginalidad, en muchos aspectos, pero con importancia estratégica creciente en función de recursos naturales. Una América Latina que no es una, como nunca fue, pero que hoy claramente marca una gran ruptura, una gran división. Una cosa es México, Centroamérica, y la mayoría de los países sudamericanos del Pacífico, los que han conformado el arco del Pacífico, que tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con la Unión Europea, que están orientados hacia el eje del Pacífico. Y luego, el resto de Sudamérica, más Ecuador, que es el único país en el Pacífico que no tiene tratados de libre comercio, que apuesta a otro nivel de desarrollo, a otro proyecto, y que hasta el momento no ha firmado tratados de libre comercio. Esto hace que hoy en América Latina tengamos un desafío gigantesco. Y piensa tú, no solo en América Latina, todos los procesos que en el 2012 marcaron o cambios de gobierno o elecciones. Tuvimos elecciones en los Estados Unidos, tuvimos cambio de gobierno dentro de la continuidad en China, tuvimos, bueno, elecciones, con grandes comillas, en Rusia, tuvimos elecciones en Francia, en España, tuvimos elecciones, primavera árabe. Sí, en Egipto. Hace dos años que empezó la primavera árabe. ¿Parece mentira? Sí. Este episodio, este proceso que fue un episodio totalmente inesperado, incluso para los Estados Unidos y para Europa, hace ya dos años que está instalado, y todavía sigue sangrando. La situación de Siria, que tú referías, es una situación de cotidiana matanza. Atroz. Y además allí, allí está, bueno, el lugar más conflictivo, que es el Medio Oriente, con la situación entre Israel y sus países vecinos, el tema palestino, y también, bueno, la incógnita de Irán. En ese contexto, obviamente que estamos en un 2013 muy complejo, en donde la inserción latinoamericana es una inserción muy compleja, que tiene muchas potencialidades, pero que también tiene problemas. Sudamérica, no así toda América Latina, no ocurre esto en Centroamérica o México, pero Sudamérica hace prácticamente una década que está creciendo. Prácticamente desde el 2003, todos los países sudamericanos, con un gap en el 2009, que fue el impacto de la crisis de Lehman Brothers en los Estados Unidos en el 2008, que bajara, en Uruguay no bajó, pero en el resto de los países sudamericanos sí bajó, Sudamérica está en una bonanza, está en una bonanza. Pero esa bonanza está sustentada en la venta de alimentos sin procesar y minerales sin procesar, fundamentalmente a China. Entonces, en ese contexto en donde uno dice, bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué mundo estamos? Bueno, para América del Sur, estamos en un mundo que tiene un ciclo de bonanza, que se está desacelerando, porque hay incertidumbres, China está desacelerándose y es el gran comprador, es el gran factor de dinamismo económico, la Unión Europea está en una caída que no parece tener piso previsible y de corto alcance, Estados Unidos va y viene, hoy es un día muy importante para los Estados Unidos. Ah, sí, sí. Pero cuando decimos que es un día muy importante para los Estados Unidos, estamos diciendo que es un día muy importante para el mundo. Claro. El abismo fiscal de producirse no sólo va a golpear a la clase media norteamericana, va a golpear a otras partes del mundo. Y aun cuando, por ejemplo, nosotros, Uruguay, no tiene un vínculo comercial y financiero particularmente relevante con los Estados Unidos en estos momentos, como en esa jugada de varias bandas, nos va a afectar. Claro, porque va a afectar a países con los cuales sí Uruguay tiene una relación directa. Exactamente. Así como se habla de recoba dependiente, Uruguay, por ejemplo, puede considerarse China dependiente. Ha tenido una muy buena noticia sobre fin de año, ¿no? Es decir, la apertura del mercado de carnes para Corea. Eso es realmente una noticia fantástica para... Uruguay nunca tuvo tantos compradores de carne, nunca. Nunca tuvo tantos compradores de carne. Y el caso de Corea es un caso especial, porque Corea era comprador de carne de Uruguay cuando Uruguay era un país libre de astosas sin vacunación. Sí. Con un mercado hipercalificado y poderoso en términos económicos. Ha retornado. Ha retornado. Eso es un dato muy importante. Y es muy importante que Uruguay tenga una cobertura de compradores grande. Pero, si tomamos el actual Mercosur, Argentina más Brasil, más Paraguay, más Venezuela, estamos hablando de que, de acuerdo a los últimos datos, estaríamos cerca del 40% de las exportaciones uruguayas. O sea, a pesar de que Uruguay es chino dependiente, en muchos aspectos, Uruguay sigue siendo región dependiente. Claro. Con el problema de siempre respecto a que, bueno, estamos entre dos países gigantescos, pero dos países que tradicionalmente han sido y son extraordinariamente proteccionistas y particularmente estamos muy cerca de un país que tiene la inestabilidad como rasgo de su propia identidad. Claro. Pero es el caso de Argentina. Entonces, bueno, el Uruguay navega. Hay muchos que dicen que ser uruguayo no es una condición, sino que es una profesión. Sí. Es una frase que se repite en la élite política uruguaya. Y algo de eso hay. Los países pequeños tienen muchas oportunidades para hacer cosas que los países grandes no pueden hacer, pero hay cosas que no pueden hacer precisamente por ser pequeños. Yo te diría que no es malo ser país pequeño, siempre y cuando aprendamos bien la profesión de serlo. Y eso es algo que Uruguay siempre tiene que estar aprendiendo y además es una tarea que, como las tareas más importantes, nunca se aprenden del todo. Siempre hay algo nuevo para aprender y el pragmatismo, la falta de rigidez, que es la capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes, forma parte de esa profesión de ser uruguayos. Bueno, veremos cómo en este mundo tan complejo, Sí. Reaprendemos todos los días a esa profesión que vale la pena, ¿eh? Cada vez estoy más convencido que vale la pena que vivimos en un país que tiene muchos problemas, pero que tiene una calidad de vida muy destacada y un país en el que pare la pena vivir. Ah, sin duda, sí. Un país, y esto no significa ignorar la situación penosa, ¿verdad? La situación de necesidad enorme que tienen franjas importantes. Y no estoy haciendo juicios políticos acá, ni señalando el dedo acusador hacia nadie. Estoy hablando de la realidad. Uno observa que hay gente que no tiene la calidad de vida que debería tener para el Uruguay que queremos. Pero a pesar de todo eso, ¿verdad?, que no es un detalle menor, vivimos en un país extraordinario, si lo medimos cuando tenemos la posibilidad de salir, cuando vamos al exterior. Vivimos en un país extraordinario. Lástima que estamos nosotros los uruguayos en los últimos tiempos, ¿verdad?, en una dedicación fervorosa de no poder, de alguna manera, llevar a la plenitud nuestras potencialidades. Dos cosas para cerrar, Gerardo. Una que te interrumpí. Esto del abismo fiscal en los Estados Unidos no es broma. Parece una cosa muy a la distancia y tú lo señalaste con mucha claridad. Yo te interrumpí. Creo que querías decir algo más a propósito de esto. Si no hay solución, y es bueno decir que la solución, la única solución para esta instancia, está prácticamente en su tiempo límite, porque tiene que, concretamente, darse en el día de hoy, porque mañana ya se pasaría a una estructura impositiva diferente en el país del norte. Que involucraría, y son números que en algún sentido son impensables para nosotros, involucraría un movimiento fiscal del 5% del producto norteamericano. O sea, es una movida gigantesca. Advertamos que es eso del abismo fiscal. Es una serie de acuerdos impositivos que vienen de la administración Bush, que caerían, que estaba previsto que cayeran justamente al inicio, el 1 de enero del 2003. Esto se incluye directamente con uno de los puntos en donde demócratas y republicanos tienen visiones radicalmente opuestas, que es en el sistema impositivo, y particularmente es en el tema del impuesto a los ricos. Esta caída de exenciones generaría, bueno, una movida, como tal vez no haya habido otra en la historia, del presupuesto norteamericano. Y en un contexto en donde Estados Unidos, bueno, ha ido de alguna manera estabilizándose, pero con resultados mediocres. Los últimos años ha crecido a tasas de un 1%. Claro. Son tasas que para un país como los Estados Unidos son muy mediocres. Pero por lo menos ha crecido, ¿no? El caso europeo, ¿no? Salvo Alemania. El gran impacto en el mundo desarrollado es la caída de la Unión Europea. Y es una caída que todavía no tiene piso. Y es una caída muy sensible, muy impactante. Este año 2013 tendremos elecciones en Alemania. Bueno, todo ello indicar que, aun cuando la democracia cristiana ha perdido elecciones prácticamente en todos los landers, Angela Merkel hoy es la clara favorita para ganar la elección. Sin embargo, la ganará sin mayoría parlamentaria, y eso lleva a muchos analistas a señalar, a pronosticar, que habrá una gran coalición nuevamente en Europa, con un gobierno conjunto entre la socialdemocracia y la democracia cristiana. Pero Estados Unidos se ha mantenido, con resultados mediocres, pero distante de la caída europea. Este movimiento, para situarlo, llevaría la desocupación nuevamente a guarismos cercanos al 10%. ¡Upa! ¡Enorme! Enorme, enorme, enorme. Y generaría impactos muy duros, muy duros. Con la secuela inmediata, inmediata. Algunos países los afectaría de manera directa. Sí. Pensemos en México, por ejemplo. México tiene más del 85% del comercio exterior radicado en los Estados Unidos. Pero pensemos en China, que es el principal vendedor en el mercado norteamericano hoy. Y es el país que tiene el mayor número de inversiones norteamericanas. Impactaría a China. Y si impacta a China, también va a impactar, bueno, a la economía mundial, que ha tenido en China y que tiene en el Asia Pacífico el centro de dinamismo económico comercial. Es decir, algo que tiene que ver con las discusiones norteamericanas, que no fue saldado en la elección. Recordemos que al día siguiente, Obama, con el respaldo de haber ganado la elección y de haberla ganado de manera concluyente, de inmediato planteó este tema. Y planteó la necesidad de un acuerdo. Bueno, desde entonces han pasado más de un mes, un mes y medio, casi dos meses. Y no ha habido acuerdo. Y hoy la hipótesis que se maneja es un mini acuerdo. Es un mini acuerdo que aleje lo peor, pero que de igual manera va a ser un lastre para una economía convaleciente que sin este tema no terminaba de despegar. Y con este tema, aún amainado por un mini acuerdo, va a tener desafíos renovados. Por eso es un dato muy importante. Bien. Y esto, literariamente, literalmente, es de hoy para mañana, ¿eh? Esto no es que va a pasar dentro de tres meses, se va a, digamos, digamos, es una teoría que tenga, de alguna forma, una salida. O se produce un acuerdo hoy, o mañana ya los Estados Unidos ingresan en ese panorama diferente. Lo segundo, y es lo que algunos te reclaman de la audiencia, algo más sobre eso que tú señalabas como inestable, como tan difícil de definir, ¿verdad? O sea, si es que hay alguien en el mundo que puede definirlo, que es la realidad argentina. Esa, ya... Es otra pregunta radical. Sí, no, esa pregunta es una pregunta casi imposible de contestar. ¿Por qué? Porque el gran problema de la Argentina no es la economía, no es la sociedad, no es la cultura, no es la inserción internacional, a pesar de que hoy Argentina tiene, por otro motivo, una inserción internacional complicada. El gran problema de la Argentina es la política. Siempre lo ha sido. Y la Argentina en el 900 duplicaba el Producto Bruto Brasileño. Tuplicaba el Producto Bruto Brasileño. Hoy es entre un cuarto y un quinto del Producto Bruto Brasileño. Entonces, la política argentina es por definición no pronosticable, imprevisible. El gran problema argentino es la política. Nosotros hemos visto... Hay situaciones a las que nos hemos acostumbrado. En la Argentina en las últimas semanas hubo saqueos. Sí, es cierto. Uno mira los datos y dice, no puede haber saqueos, pero de inmediato tiene que ir a un asterisco. Y los datos en Argentina no son confiables. Yo siempre que voy a la Argentina y discuto o converso con amigos que son de lugares muy diferentes, que tienen respecto al gobierno posiciones antagónicas, siempre les pregunto lo mismo. ¿Qué está pasando realmente en la Argentina? Entonces me empiezan con interpretaciones, pero yo les digo, no, no, pero ¿qué está pasando realmente? ¿Qué pasa con las reservas? ¿Qué pasa con las exportaciones? ¿Qué pasa con las retenciones? Y finalmente todos me responden lo mismo. Bueno, mira, en realidad, en puridad no podemos responderte con total firmeza eso. ¿Qué me dicen ellos? Me dicen, mirá, no debería haber una crisis económico-financiera como la que ha vivido la Argentina en los últimos años. Sería insólito que lo hubiera con estos precios del trigo, del maíz, de la soja, de la carne. Sería insólito. No, es casi impensable. Sin embargo, la política argentina es tan imprevisible, y yo agregaría, tiene una calidad de negociación tan precaria que, como en otras oportunidades ha ocurrido, no sabemos realmente lo que está pasando en la Argentina. Hay actitudes del gobierno argentino, y a veces de la oposición argentina, que están como refiriendo que algo grave puede pasar. Si uno mira y trata de ver el análisis y diría, bueno, no debiera pasar, pero, ahora, para Uruguay, volviendo a la profesión de ser uruguayo, en esa profesión de ser uruguayo hay una asignatura mayor que se llama aprender a ser vecino de la Argentina. Y una de las, de los, de los, de los casilleros fundamentales es, este, cómo no ser argentino dependiente. Todo aquello que, sin romper con los vínculos con Argentina, nosotros hay cosas que le vendemos a Argentina y que no le ponemos a nadie más, el turismo en Uruguay es argentino dependiente, y es muy difícil pensar que no lo sea. Es muy difícil, es muy difícil pensar que, bueno, en tres años, este, cambiamos de tener un 70, 80% de turistas argentinos a tener un 70, 80% de turismo de otras, de otros lugares. Es muy difícil, pero tenemos que caminar con un dato que es todo aquello que podamos hacer para no ser dependientes de un país tan inestable y con problemas políticos tan graves como los tiene Argentina, mejor para el Uruguay. Por ejemplo, si nosotros podemos tener autosustentabilidad energética y no tener que depender de la energía argentina y sí poder depender de la energía brasileña o de la energía paraguaya, mejor. El puerto de aguas profundas, entre otras cosas, tiene la virtud, o la regasificadora pagada por Uruguay y de alguna manera aprovechada por Uruguay, tiene, entre otras cosas, la virtud de tener menos dependencia de la energía argentina, que es todo un problema. Por eso, esta pregunta, que tal vez sea la más difícil de contestar desde Uruguay, tiene que ver con la profesión de ser uruguayo. Una de las claves para ser uruguayo es aprender a ser vecinos de la Argentina. Vecinos inteligentes, pero también vecinos que no seamos dependientes. Gerardo, quiero agradecerte tu generosa colaboración a lo largo de este tiempo. Te espero en el 2013. El mundo es un espectáculo fantástico. El país, lo dice el propio presidente y creo que no se equivoca, va a tener un movimiento político muy dinámico a lo largo del próximo año. Te deseo lo mejor para ti, para tus seres queridos. Jorge, como bien sabes, el privilegio siempre es mío y siempre estaré agradeciéndote y teniendo gratitud por esta oportunidad maravillosa que tú me has brindado desde hace mucho, mucho tiempo. No digamos cuánto, pero hace mucho, mucho tiempo. Sí, sí, sí. Es cierto. Te deseo para ti, para tu familia, lo mejor, lo mejor para el 2013, a la audiencia que siempre está, lo mejor para el 2013 y por supuesto que en el 2013 seguiremos juntos. Te doy un abrazo grande, Gerardo. Descansa, que lo pases bien, lee esos libros que seguramente tenés apartado, que no has podido leer a lo largo de este tiempo. Disfruta de tu familia, de tus amigos, del tiempo libre, eso que prácticamente no conoces en el resto del año. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo. Hasta muy pronto. Chau, chau.